Nuestra posición, en eso coincido con Omar Príncipe en cuanto a que la provincia ha hecho diferencias en cuanto a quien le entrega recursos para hacer determinado tipo de actividad. Me parece que eso lo pude corroborar, digamos, que hay diferencias entre los municipios y comunes que son del Frente Progresista Cívico y Social y los que no son. Eso coincido totalmente con el Intendente. Ahora, también me parece que eso no quita las discusiones en torno al ámbito local, digamos. Y eso yo disierto bastante con lo que se votó en el Consejo, las propuestas que avanzó en el Consejo. Vos sabés que en el Consejo se votó un registro de demanda de tierras fiscales, para saber cuál es la demanda de tierras. Nuestra posición es, ¿por qué no se votó directamente una ordenanza vendiendo esos lotes que ya estaban establecidos? Que nosotros habíamos colocado esa ordenanza como un proyecto en el Consejo Municipal para que se discutiera. Un trabajo que habíamos hecho desde muchos meses y que estuvimos trabajando en función de lo que se veía en otras localidades y viendo un poco también, teniendo en cuenta la realidad de ese loteo que se había adquirido. Porque vos fíjate esto, si hubiéramos hecho el registro de demandantes de terrenos fiscales antes de comprar los terrenos, ahí hubiera sido mucho más importante, porque hubiera sabido cuánto es el déficit que tenías en aquel momento. Hoy tenés que hacer un registro, vender un lote y tenés que hacer otra adquisición o ver cómo hacés para cubrir la gente que no está contenida. De todas maneras, es decir, era lógico que se compre algo de tierras o que se pongan tierras fiscales a la venta, porque se presupone que la demanda es enorme. Exactamente, eso es otro tema. Bueno, directamente vos, votar la ordenanza, poner a venta los terrenos de la manzana 260, nosotros decíamos en 40.000 pesos, en 36 meses, digamos, teniendo en cuenta los ingresos de San Carlos, que son 4.000, 4.500, o sea, darle la posibilidad de que sean realmente viviendas populares. Pero vos fijate que en esto nuestra crítica no es solamente al Ejecutivo si mandó ese proyecto de registro de demanda, sino que el Consejo también lo votó, digamos. Y no hubo mayores preocupaciones en torno a la venta de ese terreno. Por eso nosotros creemos que... Pero ustedes, ¿qué es lo que critican del Consejo? Criticamos que no se avanzó sobre la venta de los terrenos. Directamente votaron una ordenanza donde se vendieron esos terrenos, porque el Consejo Municipal lo puede hacer. Además, la información que se necesitaba para hacerlo estaba disponible. ¿Cuánto había pagado el municipio? ¿Cuántos son los lotes que hay? ¿De qué dimensiones? O sea, uno tenía la información para avanzar sobre una ordenanza que realmente pusiera a la venta de los lotes. Ustedes dicen que el Consejo se aletargó en este tema. En realidad al Consejo le gusta más participar en la pelea con el Ejecutivo, más que en avanzar como un Consejo Municipal con una visión estratégica y avanzar sobre determinadas propuestas. Yo me acuerdo otras veces el Consejo Municipal tomó decisiones, digamos, que no iban de acuerdo con los Ejecutivos, digamos. Me acuerdo desde el peso que se le había sacado el zanco, un montón de ordenanzas que se fueron sancionando para evitar o para... que no iban de la mano con el Ejecutivo. O sea, que tenían su propia visión, un esquema de lo que tendría que ser un Consejo Municipal con una visión estratégica de avanzar sobre temas de agenda local. El tema de esto de la vivienda era un tema de agenda local que no se avanzó demasiado. Y lo último que se hizo fueron minutos de comunicación, pedido para que se incluyeran otros sectores sociales en el loteo, pero no hubo un avance sobre la ordenanza. Yo creo que se podía haber avanzado. Después habrá que ver cómo terminaba el tema, si habría que discutir con el Ejecutivo, si habría que modificar la ordenanza, pero habría que avanzar. Es decir, que ustedes dicen, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la provincia porque nos discrimina. Exactamente. No estamos de acuerdo con que el Consejo haya tratado el tema de manera muy light. Exactamente. Y lo que proponemos, lo que decimos es que hay responsabilidades compartidas en el distrito y que faltan viviendas. Exactamente. O de la provincia, del Ejecutivo y del Legislativo local. Exactamente. Nosotros creemos que se podía haber avanzado. Bueno, se dice, había problemas, fue una negociación muy ardua el tema de la adquisición del terreno. Bueno, pero al mismo tiempo se podía haber estado trabajando en una ordenanza. Y esto traigo colación, digamos, porque también nosotros hicimos una propuesta que es el Instituto Municipal de la Vivienda. Porque nosotros creemos que se tienen que generar políticas de largo plazo sobre el tema. Vos sabés que hay muchas localidades que ya tienen, lo tiene Esperanza, que es un espejo al cual nosotros nos miramos bastante cedido. Bueno, ya tiene un Instituto Municipal de la Vivienda, lo tiene Sunchales, bueno, y otras localidades mucho más grandes. Pero han avanzado sobre una estrategia de concretar, digamos, una política a largo plazo en materia de vivienda. Por ejemplo, te hago una... Si hubiera habido un Instituto Municipal de Vivienda y hubiera acaparado todos los lotes que se remataban en alguna época en San Carlos Centro, hoy tendríamos una reserva de tierra importante como para poder avanzar.